En la localidad de Hornillos, ubicada a 74 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 120 jóvenes llevan adelante la experiencia del programa Conectar Igualdad. La escuela hoy contamos con todo, contamos con internet, con el piso tecnológico, tenemos dos administradores de red, uno a la mañana y otro a la tarde, y todos los chicos tienen la net. El impacto fue notorio, muy bueno, despertó, muchas inquietudes, cosas, mejoraron los registros, muchas, muchas cosas que antes todo era, bueno, lleven la fotocopia, lean, saquen de ahí, hoy pueden llevar en la netbook, a través de la netbook, a través de un pendrive, llevan a su casa, trabajan. En ese marco creo que fue un cambio notorio, importante y bueno. Las herramientas pedagógicas son las materias en las que vemos el impacto de las netbooks y ese impacto ha sido muy bueno para nosotros porque nos ha generado un cambio del escenario pedagógico bastante interesante, bastante bueno, ya que los chicos se remitían solamente al soporte papel y a la escritura a mano en cuanto a la investigación y a plasmar y comunicar esas investigaciones que realizan ellos. En cambio ahora tienen la posibilidad de poder trabajar con un editor de texto, de registrar audiovisualmente las entrevistas que hacen, las observaciones en las pasantías que realizan, así que eso genera un cambio bastante profundo en la forma de conocer de nuestros alumnos. Y nos sirven para muchas cosas, podemos bajar música o guardar información que nos mandan de la escuela para hacer, y podemos hacer eso. No, sí, le enseñé a manejar a mi mamá, todo, porque mi mamá no sabía y le enseñé, así que ahora le presto un rato si quiere. Y bueno, nosotros no teníamos computadora, comenzamos a entrar en internet, bajas cosas, informaciones que los profesores nos pedían, y todo fue muy linda cuando nos entregaron a Confo. Sí, los videos que antes no podíamos ver o escuchar los bajé ahora, por internet. Y después bajamos imágenes de historia, con el profe de historia nos hizo bajar ayer, imágenes de historia, de la prehistoria, de las cosas antiguas que no conocíamos.